Las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad. Entonces, procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica. Ojalá y sigamos puestas las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva. Es Radio Natividad 101.7 FM. Qué hermoso estar enamorado, estar enamorado de la Virgen María. Yo los invito para que ustedes desde hoy se enamoren aún más de esta bella y hermosa mujer que es nuestra madre, que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que está vivo y presente en la Eucaristía. La que intercede por nosotros, la que nos soba cuando nos caemos, la que nos auxilia en momentos de peligro, la que hace que nuestro Señor Jesucristo escuche con más rapidez todas nuestras plegarias. Por eso yo le invito para que cada vez que usted haga la oración del Santo Rosario, haga el Rosario, lo haga con verdadera fe. A mí me preocupa cómo a veces uno escucha cuando se le hace este homenaje a nuestra madre, la Virgen María, que muchas veces ni se entiende qué es lo que se quiere transmitir. Y hacer las cosas por hacerlas, honestamente, a veces es preferible no hacer nada. Y yo le invito para que usted se prepare, se motive y la próxima vez que vaya a meditar el Santo Rosario, le pida al Espíritu Santo que le ilumine. Le pida a nuestra misma madre, la Virgen María, que le ayude, que le inspire a hacer de verdad un buen Rosario. No es hacer mil ni cinco mil, es hacer uno bien hecho. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y dejar de estarle colocando agregados. Dios te salve, tú que estás en las alturas y que vienes y bajas. No, hay que hacerlo tal como está escrito y como se ha hecho durante toda la historia. A veces comenzamos a agregarle cosas que ni siquiera tienen sentido y terminamos haciendo como un Rosario para otras cosas menos dedicado a ella, que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y saber siempre, por cierto, que cuando el Santísimo está expuesto, tenemos que adorar a Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Eso me lo enseñó Monseñor Romén de Moncada. Esas son las enseñanzas que me dejó una vez este gran y buen amigo sacerdote, que yo sé que él está en el cielo y que cuando él me conoció yo tenía como 13 años. Y lo que, las enseñanzas, el aprendizaje y el seguirle recordando con mucho amor, con mucha fe, porque fue un, ya y para mí, es uno de los mejores sacerdotes que he conocido durante toda mi vida laical. De él aprendí nada más y nada menos que la adoración, cómo hacer la hora santa. Y a veces nos preguntamos, ay, pero es que eso hacer una hora santa, eso hay que ir allá a la Universidad de Houston y hay que ir al Vaticano. Bueno, cuando estamos frente al Santísimo, les voy a decir cuál es el secreto. El secreto es que usted aprenda a hablar con Dios, que lo aprenda a admirar. Y lo primero, que tiene que estar con completa fe de que Jesucristo está ahí en el Sagrario. Y muchas veces dudamos tanto, si está en la custodia, comenzamos a ver si nos hace alguna seña para nosotros cerciorarnos de que sí, de que él está ahí. Y si el Sagrario está cerrado, lástima que el Sagrario esté cerrado, me perdí la oportunidad de hablar con el Santísimo. Es que para Dios no existe Sagrario como tal, él tiene el poder, para él no... A veces, quizás usted en su casa pensará, ay, yo me escondí aquí en esta habitación y voy a pecar, ay, pero nadie me está viendo, ay, Dios no me está viendo. Ay, para Dios, apréndalo, hermana y hermano, no hay nada imposible. Cuando estamos haciendo algo malo, Jesucristo nos está viendo. Para él no existe techo, no existe que si es una placa, lo que sea, su casa de lo que sea, placa de zinc, de acerolí, de tal. Para Dios eso no existe. Él igualito está viendo lo que ocurre y lo que pasa en cada hogar del mundo, en cada hogar de Venezuela, en cada hogar de nuestra querida y amada San Cristóbal. Así que cambiémonos ese chip y cuando vayamos a la iglesia, simplemente de dirigir la mirada hacia el Santísimo, ya tenemos que estar seguros de que él nos está mirando y admirando, de que él está contento. Yo, por cierto, estoy muy alegre con la noche de la luz. Yo me fui aquí y terminamos a las 3, casi 4 de la mañana. Esa algarabía, esa emoción de alabar a Jesucristo. Y se me quedó algo muy importante que lo he manifestado estos días. Por cierto, aprovecho de enviarle un saludo porque lo hago allá en esa emisora. Y pues aquí también lo quiero retribuir a todos los oyentes del show de René por Romance 99.5. Yo les digo a ellos que voy a pedir aquí en la Casa de Oración y en Radio Natividad y todos los días nombro allá a Radio Natividad sin ningún tipo de problema porque la idea de esto es pescar, buscar al que está enfermo de pecado, decirle hermano, hermana, tiene que apartarse del pecado y comenzar a seguir a Cristo Jesús. Así que a todos esos oyentes, pues se los había prometido y lo estoy cumpliendo, de que hoy en la Eucaristía, al igual que ahora al concluir el programa, voy a ir a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén a pedir por todas y todos ustedes también a orar por todos los oyentes de Radio Natividad, de Súbele Volumen a Tu Fe y cada una de las personas que están pasando algún momento difícil por tantos hermanos de esta situación que vivimos, de esta pandemia universal, que estamos seguros que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda de nuestra Madre, la Virgen María, nos va a ayudar a conseguir ese antídoto final. Y qué mejor para escuchar, ya que a eso era lo que iba, este mensaje que nos tiene que motivar a descubrir la magnitud de una madre, todo lo que una madre ha hecho por nosotros. Y comparemoslo también en parte de este mensaje que vamos a escuchar con lo que ha hecho nuestra Madre, la Virgen María. Y a nosotros a veces nos cuesta hasta hacer un buen rosario. Nos cuesta decirle, Madre, te quiero, te amo, gracias por traer al mundo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A veces vivimos pidiendo cosas a cambio. Si usted me hace este milagro, Virgencita intercede y le dice a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, yo le prometo que le voy a hacer un rosario. Ay, pero hasta que no se me conceda, no se lo hago. O sea, comenzamos a hacer cosas que en realidad no entiendo por qué la piensa o la pensamos como católicos, como hijos de Cristo Jesús. Quiero que por favor le preste mucha atención a este mensaje y que al concluir usted se anime a llamar a su mamá, se anime a pedirle perdón, se anime a decirle mamá, perdóname, porque yo he sido un hijo que me he estado portando mal. E igual le vamos a decir a nuestra madre, la Virgen María, madre, perdóname porque yo soy un pecador, porque vivo distraído con las cosas del mundo, porque me la paso en otras cosas y me da pereza tomar el rosario, meditarlo, hacer el rosario todos los días, compartirlo con mi familia, compartirlo con el prójimo. Este hermoso tema aquí por Radio Natividad en Súbele Volumen a tu fe.